Desde el Infonavit 2 se robaban el agua, ayer por la mañana empleados de la DAPA que tomaban lectura de los medidores en el fraccionamiento Infonavit 2 se percataron de que dos vecinos de la calle Congreso del Trabajo compartían el suministro del agua sin dar paso a los aparatos de medición, ante esta situación llamaron a la dirección de agua potable y al cartarillado y saneamiento para proceder con el corte de la línea en las dos viviendas, pero la dueña de estas se dio cuenta de lo que sucedía y trató de evitar el corte. Actuando de una manera agresiva, por lo que solicitaron el apoyo de la policía municipal y resguardando su integridad, con la ayuda de los elementos se pudo contener a la dama y lograron el corte del suministro clandestino de agua, por el momento no se levantaron cargos, pero se iniciará una investigación en el sector por si llegaran a volver a conectarse clandestinamente y se aplicará una multa. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios